Para canalizar información, primero debemos suprimir todo conocimiento que no provenga directamente de nuestra emoción. La fuente nos habla sólo a través del canal de nuestra emoción. Toda información que no nos conmueva no es verdadera. Es una información que adopta el ego para construir una falsa seguridad. Todo conocimiento que provenga de un tercero, es una creencia que corta el canal que conecta con nuestro ser. Porque debemos creerlo, porque queremos creerlo, o porque hay muchos que lo creen. El verdadero canalizador no es un lector de libros, sino un interpretador de los mensajes de la naturaleza. Para canalizar, tenemos que conectar cada uno de nuestros sentidos al lugar más poderoso de expresión de la fuente. Y toda expresión de la fuente llega a través del color, el sonido, el aroma, el movimiento y la forma. Aquel que quiera canalizar información para lograr una meta espiritual, se desconectará de su ser. Pero aquel que quiera hacerlo simplemente por el deseo y la sinceridad de conocer su propia realidad, estará canalizando información. Si quieres tener acceso a mi curso de canalización, ya está disponible en TikTok Series.